CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Desde Red Hat creemos que la transparencia, participación y colaboración, los cuales son ejes fundamentales del gobierno abierto, se asemejan de manera importante con los valores y principios del mundo del open source. En esta primera parte de la charla, comenzaremos con una presentación del gobierno digital como plataforma, que responde a cómo la tecnología puede ayudar a acelerar los ciclos de co-creación, mayor integración y transformación. En el segundo bloque de la presentación, continuaremos con un interesante panel de conversación, junto a Sandra de Agostino, Jorge Aguado, en el cual podemos compartir diferentes experiencias y puntos de vista. En este panel estaba invitado César Gaso, pero por un motivo de fuerza mayor no se pudo sumar, dado que este evento es en vivo y no podemos reprogramarlo, pero continuaremos con una interesante conversación en el segundo bloque. Ahora sin mayor preámbulo, le doy el paso a Hernán Gambaro, quien es arquitecto de soluciones para sector público en Argentina. Hernán, el escenario y la presentación es toda suya. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me están viendo. Creo que ahora sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Hernán Gambaro, soy arquitecto de soluciones para el sector público. Y bueno, tengo la suerte de estar con ustedes el día de hoy para compartir algunos mensajes respecto al gobierno abierto, transformación digital y lo que creemos puede ayudar a construir un gobierno digital como plataforma dentro del sector público de Argentina. Por favor, pasar al slide que dice gobierno abierto. Gracias. Entonces, vamos a... Tengo un poquito de tiempo, pero creo que vamos a tratar de hacerlo interesante para luego poder aprovechar todo el panel de discusión que Víctor, Sandra y Jorge tendrán. Saludo para ellos también. Entonces, para resumir, déjenme comentarles qué es gobierno abierto, básicamente cambio de paradigma dentro de la gestión pública, que abarca todos los poderes del Estado y que tiene como función tener al ciudadano en el centro y basándose en pilares fundamentales, que son tres, los de transparencia, colaboración y participación, utilizando esos pilares, ayudar al ciudadano a obtener mejores y mayores servicios por parte del Estado. Transparencia, viendo el tema de la rendición de cuentas en que se usa los cursos del Estado. Y por otro lado, compartir los distintos datos que se construyen durante la gestión para en forma colaborativa entre las distintas áreas de una institución o distintas instituciones poder generar en participación y colaboración con el ciudadano, escuchándolo y haciéndolo ícipe, mayor y mejor valor para ellos. Próximo slide, por favor. ¿Por qué RedHat y qué hace RedHat? No sé si todos nos conocen, pero en nuestro ADN está la colaboración. Somos una empresa que desarrolla software en forma comunitaria, a través de las comunidades de clientes, mismos RedHat, otros usuarios, otros partners, desarrollan en forma comunitaria software, tecnología que genera valor, y luego aplicado a un proceso de certificación y validación, RedHat lo pone disponible hacia sus usuarios como parte de su stack tecnológico. Para nombrar, y no voy a hacer una presentación técnica, pero sí quizás tenemos clientes que están en la charla y podemos ver herramientas como herramientas de orquestación y desarrollo para herramientas de contenedores, herramientas de desarrollo, integración de nube privada, etc. Esa tecnología, basada en estándares abiertos y código abierto, lo que nos va a permitir es armar una plataforma de gobierno digital como plataforma, mejor dicho, donde podemos construir servicios comunes hacia el ciudadano, en este caso, y nos va a permitir exponer los servicios ya existentes, disponibilizarlos hacia terceros, y de esa manera más ágilmente poder construir algo que termina generando valor, y como siempre digo, y pensando en el gobierno abierto con el eje y centrado en el ciudadano. Me escucharon decir la palabra plataforma y la diferencia entre plataforma y un producto. Un producto resuelve una necesidad tecnológica. Ahora, una plataforma, además de resolver esa necesidad tecnológica, es ampliamente aceptada por el mercado, justamente por el ecosistema que genera donde distintos actores, sean internos del Estado, sean organismos de otras áreas, sean empresas privadas, quieran ingresar a esa plataforma, aprovechar el conocimiento existente o los datos, y construir nuevas soluciones. Entonces, buscamos y queremos ayudar a las organizaciones a construir ese gobierno digital como plataforma. Ahí, próximo slide, por favor. Miren, qué dato interesante, no creo que la pandemia nos dio un golpe de realidad a todos y todos, escuchamos el tema de la transformación digital que se vino y nos obligó a hacerlo, pero fíjense qué dato interesante, que uno muchas veces piensa que la tecnología es una de las barreras más importantes para poder acceder a la transformación, y según este estudio de Harvard Review, ve que o sienten los encuestados que la barrera es cultural. Y si uno lo piensa, es bastante cierto, ¿no? En realidad también lo sentimos de esa forma. Si uno tiene la tecnología, pero no la usa de la mejor manera, de la manera correcta, probablemente sí le saque cierto jugo, pero no va a tener todo el rendimiento y lo que necesitamos para poder cumplir los objetivos hacia el ciudadano. Entonces el tema de los hábitos, las costumbres, el cómo interactuamos con nuestros pares para poder generar nuevo valor en este mundo donde la demanda es ágil y donde la velocidad es un imperativo, es importante. Entonces en Red Hat no solamente los acompañamos con proveer tecnología de punta para poder armar esta plataforma, sino en el acompañamiento y en el abordaje de este cambio cultural que lo podemos acompañar de distintas formas, desde entrenamiento, no solamente en temas tecnológicos, sino temas de cultura, practicar cómo es, cuáles son estas prácticas ágiles para poder sacar el mayor jugo a la plataforma que estemos construyendo. Un equipo consultivo donde en base a la experiencia de un montón de clientes del sector público y privado, construyeron un camino de transformación y de adopción de estas tecnologías en base a los niveles de madurez de cada organización y que podamos acompañar en ayudarlos a ver cuál es el nivel de madurez de cada uno y acompañarlos en cada paso para aprender y compartir y vivenciar las prácticas, la tecnología, la forma de interrelación. Y esto es cíclico y es simbiótico cuando uno más y mejor la tecnología empieza a mover y a modificarse esos hábitos, empieza a querer usarlo de otra manera, uno se siente, digamos, mejor porque empieza a ver los resultados de esto que hace y empieza a dar mejor uso a la tecnología volviendo a cambiar cultura. Entonces creemos que es algo, un círculo vicioso y que no solamente del lado de Red Hat podemos acompañarlos en este punto. Cambiar el slide, por favor. Y si hablamos de gobierno abierto, cultura abierta, estándares abiertos, en Red Hat también trabajamos la práctica de la gestión abierta, es decir, nuestras bases de comunicación entre los distintos asociados de la compañía, tenemos los principios de transparencia, colaboración, integridad para poder resolver los problemas que cuando los llevamos a la construcción de una plataforma digital es clave poder tener estas prácticas para poder tomar decisiones frente a la construcción de un componente o a la participación del ciudadano en la toma de FIGBA para ver si ese producto mínimo viable que queremos construir a través de la plataforma le sirve al ciudadano o no. Si tenemos todas las prácticas ágil, pero después tenemos un comité que cada dos semanas aprueba, de nada sirve. Entonces queremos que puedan compartir con ustedes que los podemos ayudar en un camino mucho más profundo que solamente el de la tecnología, ¿verdad? Próximo slide, por favor. Déjeme compartirle algunos desafíos. Estos datos no son solamente de Argentina, son a nivel globales, particularmente de América, pero creo que coinciden y sería bueno saber qué opina después el panel. Pero el 85% de los ciudadanos, me considero uno de esos, demandan del Estado la misma calidad y los mismos tipos de servicios digitales que le demandamos a un tercero. Y después vemos que en general va variando en el tiempo, a veces fue 70, hoy figuran 78, 80, del presupuesto que tienen los organismos que utilizan para el mantenimiento de lo que tienen, de equipamiento, de hardware, software, personal. Entonces queda muy poco espacio, muy poco presupuesto para la facturación, para la innovación. Pensemos si además en Argentina que los presupuestos son en pesos, un año antes es complejo para las organizaciones del Estado aprovechar y destinar fondos, tiempos, recursos para la innovación. Y después hay otros factores que en general, todo el tema de compartir información nos cuesta, me siento parte del Estado, trabajo todo el tiempo con sector público, entonces sabemos que nos cuesta, tenemos que romper ciertas barreras para poder lograr una mejora en la velocidad y en lo que le entregamos finalmente al ciudadano. Próximo slide. Quise hacer una pequeña comparativa, no es para leer punto por punto, pero sí mostrar las diferencias entre una forma tradicional de construir una plataforma donde quizás es como trabajan en algunos casos un modelo más estándar, donde el Estado o el organismo es el encargado de la adquisición, del mantenimiento, de la infraestructura, de los componentes tecnológicos, del desarrollo del software, pensando en lo que cada organismo considera que necesita brindarle como servicio al ciudadano, pero todo cae del lado del organismo. Pensándolo en una manera más disruptiva como gobierno digital, como plataforma, lo que planteamos es justamente tener un lugar donde el desarrollo sea colaborativo y abierto, donde podamos escuchar y tener herramientas para censar al ciudadano. Imagínense la construcción de un pequeño, no lo quiero decir piloto, porque el piloto es solamente para probar, pero este producto mínimo viable que tiene una funcionalidad reducida, pero que queremos validar si es lo que el ciudadano nos dijo que necesitaba, tener una plataforma donde poder armar este sandboxes o este mínimo producto viable y disponer al ecosistema interno o externo de todas las capacidades que ya hemos construido dentro de todo este tiempo y disponibilizarlo con la plataforma y tener servicios comunes de analítica de inteligencia artificial para aplicar eso y poder construir mayor valor en forma más rápida, porque adicionalmente tengo ya mis estándares definidos y mis imágenes con mis frameworks de desarrollo, con mis herramientas de interacción, con mis herramientas de exposición, donde simplemente lo tengo que utilizar en pos de lo que estoy construyendo para el ciudadano. Y la construcción es colaborativa, con lo cual también, si bien hay una erogación, o sea, obviamente la institución va a tener que trabajar en la construcción de la plataforma y pagar ciertas cosas, el desarrollo puede ser comunitario, porque estamos dándole acceso al ecosistema para que pueda trabajar. Entonces es un cambio de paradigma interesante y por eso se los quería plantear. Próximo slide, por favor. Entonces resumiendo, ¿y qué creemos que de Red Hat podemos ayudarlos a construir esto y por qué? Porque principalmente por la agilidad, sabemos que tenemos la parte de colaboración y en nuestro ADN sabemos cómo hacer eso, trabajamos con código abierto y estándares, con lo cual eso facilita la interoperabilidad y además podemos soportar la ejecución de los sistemas legados que todo el mundo tiene, probablemente no va a poder utilizar todas las mejoras de una plataforma digital como plataforma justamente, pero sí tenemos clientes que utilizan esta forma de utilizar los legados para mejorar su operación, básicamente por temas de disponibilidad, para luego ir deconstruyendo esa solución para que use un uso óptimo de la plataforma. Y algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta es el hecho de la interoperabilidad, que lo que construyamos en una plataforma del Estado no esté bloqueado, no dependa de dónde lo estoy desplegando, es decir, hoy puedo estar desplegándolo en un ambiente on-premise, el mundo es cívico y lo vamos a ver, mañana quiero ejecutar esto en alguna nube privada, pública, en un esquema multinube, que no tenga que volver a construir el activo que termina dando el valor al ciudadano por la infraestructura que está debajo. Entonces, Red Hat permite esta interoperabilidad basándose también en una economía mucho más eficiente, ya que no tenemos costo de licenciamiento, nuestra forma de trabajo es un soporte empresarial que se puede, digamos, adquirir y esto nos da justamente algo que es fundamental, es minimizar el riesgo, poder tener fixes, poder tener las últimas versiones de software, las certificaciones que están particularmente avaladas por el sector público. Próximo slide, por favor. Entonces, para sintetizar y lo que les estoy comentando es justamente lo podemos acompañar en este camino de transformación, tanto de la tecnología como de la cultura, para ayudarlos a bajar el riesgo y compartir con ustedes la forma de colaborar y participar en forma transparente, que es un poco lo que hoy nos viene a plantear el tema de gobierno. Próximo slide, por favor. Simplemente y rápidamente, vamos a otro slide, por favor, el de open source. Y simplemente para mostrarles que la innovación en los últimos años pasa por el código abierto. No hay ninguna duda que hay gente inteligente, que hay organización, pero si esa gente inteligente puede compartir lo que generó, lo pone a disposición de terceros, seguramente va a encontrar un caso de uso adicional, una nueva idea para mejorar y así eso es evolutivo. Entonces, como verán, la innovación es exponencial durante el tiempo. Próximo slide. Y para terminar, para contarles, porque lo dije muy rápido en caso que no nos conozcan el tema del modelo de desarrollo de Red Hat, justamente trabajamos y contribuimos en distintas comunidades, integramos eso en plataformas, en productos, que luego lo certificamos con distintos hardware y software vendors para darle el nivel empresarial, estabilizar las plataformas y darle a los organismos, en este caso del sector público, pero también del sector privado, los niveles de estándares y de soporte que un organismo de este estilo requiere. Finalmente, antes de compartirles algunos casos de uso y ya dejarlos con el panel, quería compartir esta visión de Red Hat, donde hoy el mundo es híbrido, eso no hay ninguna duda, y los organismos del Estado están yendo a tener, en algunos casos, por distintas nubes, distintos tipos de servicios, pero lo interesante es tener una estrategia para esta nube híbrida, donde el código abierto es algo fundamental, porque nos va a permitir, por un lado, esta velocidad en el desarrollo que requerimos, para poder responderle más y mejor al ciudadano, pero con la estabilidad que es lo que ejecuto y lo que construyo, lo puedo hoy realmente dar como soporte con los niveles de SLA que necesita la organización, la flexibilidad para poder moverme y correr sin tener que modificar el código, quizás le tengo que decir, esto está en esta nube, esto está en mi nube privada, esto está en este organismo, esto está en otro lado, pero no tengo que modificar lo que construyo, que es el activo más fuerte de cada, digamos, institución, y con la escalabilidad requerida en base a la demanda. Eso es un poco lo que le quería comentar, y déjenme compartir solo dos experiencias de tantas, pero para darles una idea de cómo podemos acompañar a nuestros clientes, perdón, el próximo slide, donde vamos a ver brevemente dos casos, el próximo slide. El primero es el del Ministerio de Salud de la Nación, es un proyecto que quizás ya lo escucharon, porque fue ganador de Innovation Awards, que son awards que se dan a nivel mundial dentro de Red Hat, y particularmente el sistema de salud, y este proyecto es una innovación increíble al ciudadano, que es armar una red de salud nacional digital, donde entre otras cosas, permitir la atención de forma, como dice el slide, segura de los datos, pero es una parte de todo lo que se está, digamos, construyendo. Y este proyecto nace de la colaboración entre el Ministerio de Salud y otros actores, entregando códigos, mejorándolo, y permitiendo, por ejemplo, el caso de uso de historia clínica, cada donde yo puedo ir a atenderme en el sistema de salud público o en el privado, y tengo la capacidad, a través del BAS de interoperabilidad, que el médico, quien necesite, accede a una historia clínica, y de esa manera poder tener un mejor servicio de, digamos, atención. Y este es uno de los casos, se está trabajando en receta única y demás, donde va a utilizar una serie de, todos los actores de este, digamos, ecosistema, y va a mejorar la calidad de atención de todos los ciudadanos de la República, digamos, argentina. Y con esta innovación y en esta plataforma que también se pudieron generar los tableros de COVID y los tableros de vacunación, que también lo han escuchado, que es trabajo del Ministerio, utilizando plataformas de red. Próximo slide. Y para finalizar, y sé que estoy justo de tiempo, contarles el trabajo que se está haciendo en la construcción de la nube federal de justicia, donde justamente el objetivo es modernizar y poder construir servicios comunes a través de la disponibilidad de infraestructura, de cómputo y de colaboración en el desarrollo, distintos componentes, próximo slide, de la nube federal, que hoy se está trabajando en poder compartir expedientes judiciales electrónicos, y donde una provincia está construyendo de forma colaborativa con otra de eso, y lo va a disponibilizar en la nube federal. Con lo cual, imagínense la ventaja que vamos a tener uno como usuario de la justicia, pero también en el ecosistema, en abogados, en distintos actores. Entonces, estos son ejemplos de cómo, no solamente con tecnología, pero colaborando y con prácticas que podemos ayudar a llevarlos a cada uno de los organismos, podemos colaborar con el organismo en generar este gobierno digital como plataforma basado en los estándares abiertos y en el paradigma de gobierno abierto. Por mi parte, nada, traté de hacerlo rápido y espero que se hayan entendido y dejarlo simplemente con el gran panel. Un saludo para Sandra, para Jorge, y nada, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Hernán. Muy interesante contenido que es el que transmites. Un mensaje quizás para, bueno, Vanessa, que no podía ver un slide. La presentación va a ser compartida al final de la sesión y también les va a llegar una encuesta que es muy importante que ustedes puedan contestar. De pronto nos das input para las siguientes sesiones que van a venir ocurriendo. Bueno, ahora voy a presentar a Sandra D'Agostino, subsecretaria de Gobierno Digital del Ministerio de Jefatura de Gabinete, de Ministro de la Provincia de Buenos Aires. Sandra, bienvenida. Gracias. Y, bueno, ¿qué tal Sandra? ¿Cómo está todo? Bueno, muy bien. Gracias primero por la invitación. Me gusta mucho participar en este tipo de encuentros porque, digamos, uno también va aprendiendo de las experiencias de otros lugares y también me gusta contar lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va todo? Con muchísimo trabajo, obviamente, así que voy a tener mucho para compartir con ustedes. Excelente. Bueno, y también vamos a dar la bienvenida a Jorge Aguado, quien es embajador tecnológico de la ciudad de Buenos Aires. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muy bien. Por suerte, todo en orden también, con mucho trabajo, como decía Sandra, y nada, agradeciendo la invitación a participar. Genial. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta que va a abrir mucho de la conversación. La idea es que cada uno va a tener un tiempo para poder contestar, puede complementar la respuesta del otro y una conversación bastante abierta. Estamos en la temática de gobierno abierto, y Hernán mencionó muchos atributos que tiene que tener el gobierno abierto acerca de estos tres pilares y de cómo la innovación empuja o es un componente esencial para gobierno abierto. Vamos a partir con Sandra. Sandra, ¿tú cómo haces el link o cómo ves la transformación digital soportando la innovación abierta que requiere esta política de gobierno? Bueno, nosotros somos subsecretaría de gobierno digital y estamos trabajando desde el inicio de nuestra gestión, que fue en enero del año pasado, en la transformación digital en general en la provincia de Buenos Aires y acompañamos a la subsecretaría de gestión, que es quien tiene a cargo la dirección provincial de gobierno abierto. De todas maneras, yo creo que el gobierno abierto no necesariamente necesita, no siempre necesita de tecnología, eso es lo que quiero decir. Muchas veces uno puede innovar con procesos, por ejemplo, en el caso nuestro que usamos tecnología pero la innovación estuvo por otro lado, que fue gobierno abierto a través del 148 con una comunidad que es la comunidad de hipoacúsicos, sordos mudos. Ahí encontrábamos que la provincia no tenía un canal directo con ellos y cuál fue el proceso de gobierno abierto, bueno, empezar a trabajar con el presidente de la comunidad de hipoacúsicos, ponernos de acuerdo con ellos, ver qué visión tenían, qué esperaban ellos del gobierno, qué servicios necesitaban, empezamos con COVID, pero después lo fuimos agregando a otro tipo de procesos. Entonces, contestando a tu respuesta, nosotros innovamos y acompañamos a la dirección provincial de gobierno abierto, pero la transformación digital abarca absolutamente todas las áreas. Sí, sí, es un lindo caso de innovación abierta en el cual no necesariamente puede involucrar lo que es tecnología y es genial cómo se da esa participación con las diferentes comunidades. Jorge, no te puedo ver, quizás tienes tu cámara apagada. Está prendida, pero vuelvo a... Bueno. Jorge, en esa misma línea, ¿cuál es tu punto de vista referente a la transformación digital y la innovación misma dentro de una política de gobierno abierto? A ver, complementando un poco lo que decía Sandra, donde comparto que una política de gobierno abierto no necesita de una transformación digital para llevarse adelante, pero sí creo que la transformación digital acelera y facilita un proceso de gobierno abierto. definitivamente para nosotros en la ciudad de Buenos Aires la política de gobierno abierto significa la posibilidad de generar una participación ciudadana mayor, de empezar a trabajar de una forma totalmente colaborativa, donde entendemos de la misma forma que Hernán comentaba que el hecho de tener una política open y permitir que toda la gente participe en las soluciones que se van a hacer desde un punto de vista tecnológico la colaboración de los ciudadanos en las políticas públicas que tiene que llevar adelante la ciudad aceleran ese proceso y terminan haciendo que podamos generar una política muchísimo más acertada, pero también creo que para nosotros la política de gobierno abierto es muy importante en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas y la transparencia y definitivamente ahí la transformación digital ayuda muchísimo. cuando todos tus procesos están digitalizados la información tiene un repositorio único cuando no es solamente el área que maneja ese proceso la que maneja esa información y de alguna manera se comparte a nivel general en todo el gobierno es muchísimo más fácil poder tener esos procesos abiertos donde todas las áreas de gobierno saben que está pasando pero también todos los ciudadanos lo pueden ver y en lo que estamos trabajando hoy apoyados mucho en la transformación digital es en no solo tener un gobierno abierto sino que trabajar en un estado abierto que es el nuevo paradigma y es no solo tener totalmente abierto lo que tiene que ver con el poder ejecutivo sino que integrar al poder ejecutivo con el poder judicial y también el poder legislativo Bueno ese tipo de integración es un desafío enorme creo que están enfrentando ahora abordando un tema y hay que agregar sí o sí el tema de la pandemia o sea el hecho que estemos remotos significa algo está más que claro cómo ustedes voy a seguir contigo Jorge cómo ustedes han visto que algunas iniciativas mucho de transformación y cuando hablo un poco de transformación digital hablo de este componente de colaboración que ustedes ya han mencionado que es necesario de ser un poco más abierto cómo la pandemia impactó positiva o negativamente estos procesos de apertura o de transformación en las organizaciones Jorge primero disculpa si no me pueden ver pero probé prender y apagar la cámara un par de veces pero veo que estamos en vivo pasa bueno se pierden se pierden de ver no se pierden nada digamos la pandemia definitivamente desde el punto de vista de la transformación digital aportó muchísimo creo que desde principalmente desde el punto de vista de los procesos de adopción y comparto también lo que comentaba Hernán donde las cuestiones culturales son las principales al momento de la adopción tecnológica pero el hecho de indefectiblemente tener que pasar a los procesos a los procesos digitales y virtuales hizo que esa cultura tome ciertos hábitos y un proceso general de cambio muchísimo más acelerado de lo que normalmente se da y eso lo digo tanto para las áreas usuarias que podemos llegar a tener áreas como la que maneja Sandra o en la que estoy yo digamos que es la Secretaría de Innovación y Transformación Digital del Gobierno como para también para los ciudadanos las áreas usuarias empezaron a entender que cosas que antes las veían como que faltaba muchísimo tiempo que pueden realmente hacer de manera acelerada y después del punto de vista de los ciudadanos definitivamente pasaron a tener un por un lado algo que decía también Hernán de esta igualdad en cuanto a si yo le pido a un proveedor mío privado no sé si yo trabajo todo el día o me manejo en Mercado Libre de una manera ¿por qué le voy a permitir al gobierno que no tenga esas mismas herramientas que tengo para usar en mi día de manera continua? y por el otro lado también en lo que tiene que ver con ahora la cantidad de herramientas y la velocidad en la que están pidiendo ese tipo de soluciones hace que no se pueda volver atrás con lo cual entramos en un camino que ya lo único que tiene es una salida por delante y voy a poner simplemente un ejemplo en enero del 2020 nosotros en nuestras reuniones con el Ministerio de Salud veníamos poniendo siempre sobre la mesa el hecho de empezar a trabajar con telemedicina y era algo que desde el área de usuario nos decían no, para eso faltan tres, cuatro años veámoslo más adelante y hoy la verdad es que indefectiblemente ya no podemos no ver cómo fortalecemos las herramientas o la solución que hicimos para poder trabajar en la pandemia para dar el servicio de telemedicina a todos los ciudadanos y definitivamente algo que ellos vieron que quizás fue una solución de compromiso para poder salir lo más rápido posible ahora no van a querer que vayamos por atrás y se vuelva solamente a un esquema de presencialidad física con lo cual ese camino digamos se da y la pandemia fue el factor clave desencadenante de esto me imagino eso se ha visto bastante lo que es telemedicina una base importante Sandra y tú desde tu punto de vista cómo ves este tema esta mezcla de pandemia transformación y aceleración bueno yo coincido con Jorge acá pasó exactamente lo mismo para nosotros la pandemia lo que hizo lamentablemente fue a través de la pandemia pero nos ayudó a implementar mucha transformación digital que la veníamos postergando porque las áreas usuarias por ejemplo pensaban que todavía no estaban en el momento adecuado para poder implementar ustedes recuerden que el 19 de marzo del 2020 creo que fue para esa fecha nosotros tuvimos que cerrar la administración pública cerrar en el sentido que los empleados no podían venir a cumplir sus funciones en las oficinas sin embargo la provincia tuvo que seguir funcionando entonces tuvimos que en corto plazo implementar muchos procesos digitales que los teníamos previstos para hacerlo más a largo plazo así que desde ese punto de vista para nosotros fue desde somos subsecretaría de gobierno digital así que el nombre de nuestra subsecretaría creo que es el adecuado para esta circunstancia porque nosotros interactuamos como subsecretaría con 52 áreas informáticas de la provincia y además también trabajamos con los otros poderes ya logramos la integración digital con la suprema corte y también con la cámara de diputados y la cámara de senadores eso también se hizo se aceleró producto de la pandemia porque por ejemplo con la suprema corte nosotros recibíamos en papel oficios seguíamos recibiendo en papel a pesar de que teníamos un sistema digital de expedientes bueno cuando empezó la pandemia y se dio toda esta situación nos unimos con el subsecretario MIPAR digamos de la suprema corte y acordamos interoperar ambos sistemas y bueno y ya estamos integrando los dos poderes por lo tanto para nosotros fue digo lamentable porque fue una pandemia con lo que sabemos que pasó pero del punto de vista de transformación digital nos ayudó mucho incluso con el ministerio de salud con quien estamos trabajando de manera permanente nosotros colaboramos mucho con el ministerio de salud todo lo que fue el desarrollo de la gestión COVID lo que llamamos gestión COVID el 148 donde recibimos toda la información de los casos sospechosos la integración con el ministerio de salud de nación la integración con la aplicación cuidar y toda la gestión que se hace de manera digital en el ministerio de salud lo estamos haciendo de manera conjunta buenísimo mira ahora siguiendo por esa misma línea se había Jorge mencionado al sector privado y de pronto uno que tiene una mirada muchas veces del sector privado lo ve que para ellos es mucho más fácil avanzar y tuvieran menos impedimentos eso es como desde afuera para gobierno es un desafío como un poco mayor se ha avanzado mucho en este en este año ya que llevamos pero Sandra ¿cuál crees tú que siguen siendo algunos obstáculos para poder seguir avanzando más en la transformación digital sean regulatorios culturales de capacidades conocimientos eso me gustaría que pudieras contar bueno yo creo que es un poco de cada cosa respecto al regulatorio por ejemplo nosotros en diciembre logramos sacar una ley para reconocer el domicilio electrónico porque si bien teníamos domicilio fiscal electrónico para la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires no teníamos para el resto de los organismos para que sea considerado legal la aplicación que ya tenemos desarrollada para domicilio electrónico logramos sacar la ley en diciembre y la estamos reglamentando ahora lo mismo con las audiencias virtuales por ejemplo audiencias de con el ministerio de trabajo cuando hay un despido cuando una empresa tiene que hacer una audiencia que antes se hacían presencial para que sea declarada legal tuvimos que sacar una ley y la estamos reglamentando eso para dar un ejemplo del regulatorio ahora en la provincia de Buenos Aires respecto a la ciudadanía voy a hablar tenemos una diversidad muy grande y lo notamos mucho a través del 148 porque 148 es el número gratuito que tenemos de atención a la ciudadanía y sinceramente cuando uno piensa soluciones no digo sofisticadas pero digo soluciones basadas en el smartphone no toda la población de la provincia de Buenos Aires tiene smartphone o si lo tienen no todos tienen la capacidad de tanta memoria para bajarse las apps que nosotros estamos desarrollando entonces en ese sentido nosotros tenemos que trabajar en distintas soluciones para poder llegar a toda la población piensen que la provincia de Buenos Aires tiene 14.000 escuelas tenemos más de 3 millones de alumnos y en esos 3 millones de alumnos tenemos una diversidad muy grande entonces llegar a la ciudadanía nos implica si estamos trabajando por supuesto en mejorar la atención ciudadana que tenemos que dar y mejorar todos los procesos digitales para que el ciudadano no tenga que venir a las oficinas pero nuestro desafío es mucho más grande cuando tenemos que ver la diversidad de población que tenemos eso es un tema importante para abordar internamente también tenemos algunos desafíos culturales donde digo internamente es los empleados de la administración pública tenemos cerca de 800.000 empleados y en ese sentido yo en diciembre del 2020 ya presenté el plan estratégico del 2021 y dentro de ese plan estratégico presentamos una capacitación en distintos niveles tanto para técnicos para empleados comunes cuando digo comunes es porque no son informáticos que suena un poco mal pero bueno lo separo para los empleados que no son informáticos tenemos ya preparada toda una capacitación para técnicos informáticos incluso tenemos preparada una carrera con diplomaturas y para los profesionales informáticos tenemos especializaciones que la trabajamos con convenios con la Universidad Nacional de la Plata porque ahí también tenemos que trabajar mucho en la transformación cultural que tenemos que brindar puertas adentro de la provincia de Buenos Aires que queremos dar un buen servicio a la ciudadanía también tenemos que transformarnos digital y culturalmente puertas adentro buenísimo Jorge complementando ese punto vuelvo como a reformar un poco la pregunta para poder vencer estos obstáculos que pueden haber sean externos como mencionó Sandra o internos regulatorios culturales capacidades conocimientos ¿cómo lo ves tú? ¿qué podrías agregar a esto? A ver coincido bastante y te tengo que poner un orden de cómo los vemos hoy en la ciudad creo que lo primero es una cuestión interna de cómo se piensan a partir de la transformación digital los procesos internos hay casos muy muy particulares cuando uno piensa que otras tecnologías que hayan cambiado la forma en que uno tiene que concebir o pensar algo nuevo de cero la impresión 3D los diseñadores industriales que no saben utilizar impresión 3D siguen pensando el diseño de una manera que es totalmente distinta a alguien que ya sabe cómo utilizar la impresión 3D diseñando adentro para afuera en lo que tiene que ver con los procesos gubernamentales pasa algo bastante parecido cuando vos tenés a alguien que todavía tiene una cultura del papel del proceso del expediente que va de un lado al otro el proceso que pienso que diseña es muy distinto a lo que puede llegar a ser un proceso que tenga en cuenta las herramientas digitales y que tenga en cuenta una experiencia digital del proceso que sea muchísimo más pensada en el ciudadano y no tanto en las estructuras internas de gobierno con lo cual ahí también desde nuestra área un poco similar a lo que decía Sandra estamos en un proceso de capacitación a todas las áreas de gobierno para que nos puedan acompañar en ese cambio y hacer una reingeniería de los procesos que tenemos en el mientras tanto venimos trabajando con toda una área interna nuestra que trabaja la simplificación de los procesos y la reingeniería dando un servicio transversal a todo el gobierno en general lo segundo creo que es las dificultades regulatorias de la misma forma que Sandra comentaba cuestiones que vieron en provincia pasa lo mismo a nivel de ciudad y ahí es totalmente sabido que las regulaciones tienen como mínimo un atraso de 5 o 6 años frente a las posibilidades que las tecnologías te dan con lo cual hay que generar un proceso en el cual las regulaciones pasen a ser también una letra viva y que a medida que uno puede ir mejorando las herramientas y los procesos digitales pueda ir también modificando esa regulación para eso más allá de ver cuestiones individuales de distintas regulaciones ahora en la ciudad estamos trabajando en un proyecto de ley de un sandbox regulatorio que nos permita justamente tener una regulación que nos permita ir adaptando las regulaciones particulares en base a las posibilidades que nos dan distintas innovaciones tanto en productos como en modelos de negocio como en distintos sistemas en general y creo que eso va a ser muy importante esperamos poder tenerla funcionando ya reglamentada y utilizándola este año y lo tercero creo que es la coordinación multinivel para que haya realmente una transformación digital en los gobiernos necesitamos que muchas cosas compartan y se integren entre los gobiernos municipales provinciales y nacional de nada sirve que en las provincias trabajemos en una identidad digital que esté basada en biometrías y después no podemos tener una integración con el RENAPER por ejemplo y así para un montón de cosas con lo cual necesitamos trabajar en un gran acuerdo entre los distintos niveles de los estados para que esto sea una cuestión de una política pública que se sostenga en el tiempo que esté basada en la interoperabilidad que esté basada en estándares abiertos y que permita compartir esos datos que todos los estados tienen que utilizar y que si uno piensa desde el punto de vista del ciudadano la verdad que le preocupa poco si ese es un dato que se lo dio al estado nacional o se lo tiene que dar solamente al provincial la verdad que desde el punto de vista del ciudadano pretende que todos sus gobernantes que los elige quizás en el mismo día a veces o no si están separadas las elecciones en el distrito en el que está pero que todos comparten la información con la que tienen de él para poder brindarle el mejor servicio posible ok Jorge y tomando ese punto ya Sandra mencionó interoperabilidad tú lo acabas de mencionar ¿cómo visualizas tú y ahondemos más en ese punto un proyecto nacional de integración tecnológica sistema de privacidad de la información ¿cuál es tu punto de vista con respecto a tener toda esa integración? Jorge parece que perdimos a Jorge se reconectará Sandra voy contigo bueno sigo yo respecto a interoperabilidad que es un tema que yo vengo trabajando desde hace muchos años porque les quiero decir que en un máster que hice hace 10 años atrás o más ya no 10 mi trabajo de tesis fue un framework de interoperabilidad para la comunidad para el gobierno electrónico en la comunidad aeronáutica cuando yo era directora de ANAC así que es un tema que bueno que me gusta además que conozco si bien soy subsecretaria soy muy técnica yo creo que la Nación está trabajando muy bien en el concepto de interoperabilidad nosotros en el COFESPUB que es el Consejo Federal de la Administración Pública tenemos un grupo específico para trabajar en interoperabilidad eso a nivel federal y nosotros dentro de la provincia de Buenos Aires también estamos trabajando de hecho tenemos trabajamos con productos de Red Hat con un bus de interoperabilidad donde lo estamos ampliando ahora yo creo que es la única forma siguiendo lo que estaba diciendo Jorge la única forma que podemos avanzar es si trabajamos de manera integrada todas las provincias con nación y que al ciudadano no le importa y tampoco sabe y no tiene por qué saber si algún trámite es provincial si es nacional tiene que hacer un trámite y si el dato ya está que el Estado ya lo tiene no debería volver a pedirlo nosotros estamos trabajando la provincia es muy engorrosa en ese sentido pero estamos trabajando para mejorarlo y y también trabajando en un concepto de omnicanalidad que que haya un solo lugar que donde puedan ingresar o mejor dicho no importa el lugar de donde ingresan para nosotros internamente es lo mismo la respuesta debería ser lo misma no podemos si un ciudadano entra a un portal de trámites tiene una respuesta y si llama al 148 le da un ejemplo tiene otra entonces en ese sentido estamos trabajando mucho en este momento sobre un una reingeniería de los procesos de negocio para dar respuesta a la ciudadanía así que respondiendo a tu pregunta yo creo que el interoperabilidad es fundamental para poder seguir trabajando de manera coordinada con todas las provincias y con nación muy bien vamos a ver Jorge parece que reingresó Jorge estás en línea ahora sí perfecto bien perfecto ahora sí tenés cámara Jorge eso es ah buenísimo ahora quieren que la pague ¿no? no tranquilo estamos bien bueno Jorge no sé si escuchaste la pregunta que te he dirigido tiene que ver con un gran proyecto de integración o de interoperabilidad a nivel nacional qué tan relevante tú lo ves para poder avanzar con los procesos de integración con otras entidades procesos de innovación abierta etcétera ¿cómo visualizas tú un proyecto de interoperabilidad nacional? a ver no sé hasta dónde se me escuchó en la pregunta anterior pero por lo menos estaba cerrando con esa necesidad de justamente una integración entre todos los niveles nacional provincial y municipal con lo cual la verdad es que creo que es es algo muy necesario por el otro lado veo demasiado utópico un gran proyecto que sea la interoperabilidad total de todo lo que un gobierno maneja creo que definitivamente habría que elegir algo sobre lo cual empezar a caminar en su momento y había trabajado para todo lo que tiene que ver con en salud para todo lo que tiene que ver con recetas digitales historia clínica digital que hay muchos que están trabajando y poder trabajar en algo en una interoperabilidad inicial y creo que eso se trabajó creo que ahora para mí la base fundamental sería trabajar en esa identidad digital de los ciudadanos y empezar a compartir un poco un poco eso veía antes en los chats esa pregunta si teníamos conocimiento sobre lo que hizo Neuquén y si estamos al tanto y creo que desde el punto de vista regulatorio el cambiar la lógica del gobierno entendiendo que el gobierno es uno solo y no desde el punto de vista de los departamentos del gobierno y quizás así una lógica Holanda lo tiene muy claro en su legislación no importa quién le pide un dato a un ciudadano en tanto y en cuanto sea una entidad pública ese dato es de todas las entidades públicas y estamos incumpliendo nuestra labor si se lo volvemos a pedir y acá quizás venimos de una cultura distinta donde solicitarle un dato a la FIP es casi imposible entonces tenemos que empezar yo creo un trabajo desde ese punto de vista regulatorio que nos permita trabajar en un gran proyecto unificador a todo nivel nacional provincial y municipal de interoperabilidad que les permita después a cada uno trabajar y escalar con las distintas aplicaciones o servicios que tiene que dar Muy bien muchas gracias por tu respuesta bueno Sandra muchachos ya se nos está acabando el tiempo nos quedan 5 minutos vamos a hacer algo vamos a dejar 2 minutos para cada uno en el cual puedan de pronto complementar algún tema que no haya aparecido no hayan mencionado directamente sea la retención de talento o trabajo en conjunto en instituciones comunidades etcétera y va a comenzar Sandra tienes 2 minutos para poder complementar todo para cerrar el evento después seguimos con Jorge bueno gracias yo me gustaría hay varias preguntas pero se nos iría el tiempo para contestar todas las preguntas que están en el panel pero me gustaría comentar algo que hicimos el año pasado es el un relevamiento para el concepto de software público para además complementar la presentación que hicieron ustedes al inicio del evento nosotros hicimos un relevamiento de todo el software desarrollado o comprado por la provincia de Buenos Aires para hacer un gran catálogo de software público y relevamos 840 software eso nos permitió primero saber la cantidad de software que teníamos disponible con el objetivo de poder compartir lo que ya teníamos desarrollado no solo dentro de la provincia de Buenos Aires sino también con otros organismos públicos de hecho el software que hicimos para COVID lo compartimos con la provincia de Río Negro pero también basado nuestro software público en software de código abierto y estándares abiertos o sea nuestro eje estratégico está basado en eso pero también ese relevamiento de software público nos permitió ver el nivel de madurez tecnológico desde el punto de vista del software que tiene la provincia de Buenos Aires y ese nivel de madurez también nos permite saber qué tenemos que hacer para ir avanzando encontramos cosas desarrolladas en Cobol por ejemplo y eso no lo vamos a considerar como software público para dárselo a otro nos vino muy bien el relevamiento porque decimos dónde estamos parados porque si uno no sabe dónde está parado no sabés dónde poner el presupuesto para innovar o qué es lo que tenés que mejorar entonces partiendo de ese catálogo que ya lo tenemos terminado por supuesto que hay mucho software que se puede compartir está desarrollando software libre de código abierto pero todo todo el resto nosotros lo vamos a hacer una reingeniería y estamos trabajando en vamos a capacitar en microservicios que creemos que es hacia donde tenemos que ir para poder compartir también mejor el software que venimos desarrollando y por último decirles que nosotros la provincia de Buenos Aires le está poniendo mucho foco a la transformación digital pero basada en ciberseguridad también porque la pandemia nos trajo que bien ciberseguridad siempre tuvimos la pandemia nos despertó muchísimos más riesgos así que también trabajamos y en enero salió el decreto ya con el plan de ciberseguridad y tratando también de acortar la brecha digital que tenemos en la población de la provincia de Buenos Aires ya que toda la red de telecomunicaciones también depende de nuestra subsecretaría así que bueno eso eso les quería comentar como cierre buenísimo muchas gracias Sandra por compartir ese proyecto de compartir colaboración muy en la línea del open Jorge por tu tiempo si bueno me agarro de esa palabra que justamente comentaba Sandra del hecho de la colaboración y que creo que es el cambio principal que estamos intentando dar desde la cultura gubernamental que nos permita poder atacar más allá de los desafíos que veníamos hablando en la charla dos que quedaron ahí sin nombrar pero que me agarro también de que Hernán los comentó en su presentación y que van a ser desafíos importantes desde el punto de vista de poder llevar adelante la transformación digital que queremos en el gobierno y son definitivamente el presupuestario y el capital humano desde el punto de vista presupuestario el hecho de tener los presupuestos en pesos hace que quizás acceder a algunas tecnologías más con la devaluación que viene sufriendo el peso desde los últimos años sea cada vez más difícil y por el otro lado también en una cuestión donde el mercado y el sector privado en lo que tiene que ver con empresas tecnológicas por suerte es uno de los sectores que mejores salarios puede ofrecer y en ese sentido digamos las áreas de tecnología de los gobiernos tienen una gran diferencia en los salarios con lo cual hay una gran dificultad para poder mantener a los recursos a los recursos humanos porque tienen muchísimas oportunidades todo el tiempo con lo cual entendemos que si no pasamos a tener una cultura desde el gobierno colaborativa y abierta de trabajar en conjunto de trabajar integrado de compartir lo que se hizo de poder reutilizar otras cosas va a ser muy difícil seguir trabajando en una forma casi monolítica donde todo lo tenemos que hacer nosotros donde todo lo tenemos que definir y llevar adelante y me alegro que este proceso más allá de la pandemia nos haya forzado un poco a acelerar ese proceso de cambio cultural y creo que es lo que nos va a permitir poder llevar adelante esa transformación así que desde la ciudad estamos más que esperanzados de poder llevar adelante la transformación digital basados en una apertura basada en la confianza y en la colaboración con nuestros pares y con terceros Genial me encanta esa palabra colaboración Sandra muchas gracias por colaborar con nosotros Jorge de igual forma esperamos contar con ustedes en eventos futuros gracias a todos los asistentes